¿En qué oficia la comunicación? ¿En qué oficia la comunicación? Claro, yo te puedo mostrar mensajes donde chateábamos, donde platicamos. De hecho, creo que hay un programa que igual está aquí, él haciendo. Y cuando platicaba con el niño, tenían el... Vaya, contacto de videollamada. Y él bromeaba con el niño. Y, o sea, ¿viste tu mami ahí? O sea, platicábamos bien. Claro que en ocasiones era muy, pues, como muy... De no estar... Ay, ¿cómo te explico? O sea, buena onda y de repente cambias toda tu actitud y tu forma de ser. Erika, inclusive tú me vas a mencionar. Alma Cero, ¿qué opinión te merece de esta situación? De que Alma, pues declaro que Edwin tiene como comportamientos narcisistas psicópatas. En tu experiencia, ¿tu hijo correría peligro con esta convivencia? ¿O no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? A las cámaras de Edwin Coquemburano. Mis respetos para la señora Alma Cero, de verdad. Este, digo, yo la mencioné, pues, por el hecho de que estuvo casada con él y me preguntaron por la custodia, ¿no? Y de hecho, hasta ella debe saber. En este aspecto, pues, ella lo dijo. Ella lo dijo, ¿no? Yo estuve casada con él. Vamos caminando chicos. O sea, lo conoce y sabe perfectamente bien, pues, cómo es él. Entonces, ¿qué te puedo decir? Ya, más no puedo decir. Oye, ¿te gustaría arreglar esta situación por el bien de tu hijo ya, sin problemas? Claro, claro. Yo no vengo a pelear. Yo no vengo a hablar mal de él. Yo no vengo a, como se lo dije desde un principio, yo no estoy en posición de un escudo y vamos a pelear. No, no, no. Ese no era el tema. Ese no era el caso. De hecho, la plática que, lo que charlamos, la verdad, yo pensé, te lo juro, que todo era para bien. Y pues, no fue así. ¿Cómo es la relación con Kimberly? ¿Ella permite este acceso? Bueno. Kimberly. ¿Permite Kimberly que haya acercamiento? Prensos por acá chicos, nos vamos caminando. ¿Verdón, verdad? Kimberly, ¿cómo toma todo esto? ¿Has tenido contacto con ella? ¿Permite acercamiento? No, no, yo la verdad soy ajena a la señora. Ajá. No, no tengo una tesis. ¿Y no te gustaría que tu hijo conviviera con sus demás hermanos? Pues de hecho conviven. De hecho, en la plática que se tuvo, ustedes ven que él subió fotos en las cuales pues tiene al niño, ¿no? Si tu hijo después de estos días y después de lo que pasó estos días, ¿qué te dijo, qué te convirtió el día de hoy, por ejemplo? ¿El niño? Sí. Ay, pues el niño, tú sabes, este, al principio pues se sacó de onda porque su mami no estaba ahí con él, pero ahorita el niño anda jugando, el niño ahorita está en sus clases de canto, sus clases de acordeón, de piano, entonces él la verdad es un niño muy inteligente, este, y pues como todo niño, pues no sabe exactamente qué está pasando, ¿no? Claro, claro. Gracias. Gracias. Gracias.